hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal pues hoy estamos aquí para todas esas personas que le encanta la pesca y este vídeo me lo han pedido mucho pues hoy le vamos a dar mantenimiento a los carretes de pesca aquí como pueden observar tengo dos pen uno es el pen varo 8000 número 2 y el otro es el pen first número 2 con 8000 también muchas personas me han preguntado si le doy mantenimiento después que terminó de pescar si los lavo de lavarlo con agua dulce si los lavo si se me moja en caso de que se me mojen con el agua salada a veces el oleaje está un poquito fuerte pues ahí si le he hecho agua dulce pues mantenimiento así como se dice mantenimiento profundo como lo que vamos a hacer ahora quizás dos tres veces al año se lo hacemos depende cuánto se nos mojen nuestros carretes y cuánto uso les demos mientras más pescados pesquen pues creo que más mantenimiento les podemos dar en lo personal yo los lavo y les doy mantenimiento principalmente cuando se me mojan con agua salada afortunadamente yo tengo estos carretes de la marca pen sinceramente son unos carretes súper fuertes súper económicos que no necesitan de tanto no son carretes que se te van a oxidar por el material que están ellos fabricados el costo de ellos este pen varo debe estar por unos 110 dólares se pueden conseguir online o en cualquier tienda de pesca y este pen fears debe estar por unos alrededor de 80 dólares yo creo que para el precio súper bueno con este ya tengo tres años usándolo y ahí está tiene algunos arañazos pero aún sigue lo voy a preparar para esta temporada para este verano ahora que viene entrando y con este llevo dos años ya con él y también está como nuevo algunos rasponazos de las piedras pero el mantenimiento está fantástico así que empecemos a darle el mantenimiento vamos a empezar con el pen varo bueno que vamos a utilizar para empezar a en nuestro mantenimiento pues por aquí tengo aceite es un aceite líquido la marca no se preocupen cualquier marca que les pueda servir la que tengan al alcance les puede servir por aquí tengo grasa sólida o en mi caso también tengo por aquí tengo la grasa de la marca pen que es especial para estos carretes o sea es de la misma marca pero también le podemos poner grasa sólida de la que tenga al alcance un destornillador de estrellas o de estrella como lo conozcan y una toallita para que no se nos embarra pues empecemos lo que vamos a hacer es zafarlo delante aquí aquí es donde está la tensión del carrete vamos a zafar así como salió aquí como pueden ver el carrete siempre guarda un poquito de suciedad pues todo eso lo vamos a limpiar con nuestra toallita eso es siempre hay residuos de arena ahí está tenemos a la parte del freno también le pasamos con la toallita por atrás por atrás está bastante limpio pero igual le vamos a pasar la parte del freno este es el freno del carrete bien para quitarle la manivela esta rosquita que está aquí al lado se la vamos a zafar puede ser que esté un poquito dura vamos a dar ahora sí sujetamos esta pieza y le vamos a dar para atrás el carrete ahí está básicamente la gran mayoría de los carretes de spinning casi todos se abren de la misma manera ahora sí vamos reservando todas las piezas aquí como pueden ver tenemos cuatro tornillos uno aquí otro allí otro aquí y uno por abajo pues lo que vamos a hacer es vamos a zafar primero el de abajo y luego los otros tres con mi destornillador este es más finito estoy usando dos destornillador porque realmente son de dos medidas y ahora como pueden ver son dos puntas totalmente diferente una más grande que la otra con la otra más gorda bueno aquí también nos apareció otro tornillo más debajo de la tapita pues ahí está cuando lo quitan tenemos otro también si no lo tienen felicidad y el tornillito se ha quedado ahí ahora bien seguimos vamos a ver ¡Gracias! Vamos a darle otro poquito Ahora sí amigos Miren cómo está esa grasa Miren cómo está esa grasa Ese carrete realmente No tiene mantenimiento Hace 4 o 5 meses Y todavía la grasa está intacta Así que lo que vamos a hacer Es agregarle un poquitico más Adentro Pues esta grasa vieja Se la vamos a limpiar Ahora sí En este caso En vez de usar La grasa de la pen Voy a estar usando Esta grasa sólida Lo que voy a hacer es Agregarle un poquito Adentro Y podemos ir rotando Como pueden ver Le vamos dando vuelta A la manivela A esto A la pieza está adelante Y él va a ir rotando No cojan miedo En echarle grasa No cojan miedo en echarle grasa Lo voy a echar aquí también Por si le cae un poquito agua Que no se me oxide Y ya con eso Estaría más que bien Recuerden Eso lo vamos a dejar así Para que Si le cae agua adentro Por casualidad Le cae agua Pues que no se nos oxide Así que eso está Perfecto Así ponemos la tapa De nuevo en la misma posición Nos aseguramos De que esté bien cerrada La apretamos Y montamos Todos los tornillos Para atrás Estos tornillos Que le estamos quitando Tienen unas arandelitas Mucho cuidado No se les pierdan Ahora sí Los apretamos Todos juntos Limpiamos Limpiamos Pues vamos a colocar La manivela Que sería Hacia adelante Apretamos un poquito No mucho Colocamos La otra por el otro lado Recuerden de no apretar Mucho este Esto es un plástico Bueno Ahora sí Ahora viene la función Del aceite Pues aceite Le vamos a poner Prácticamente Todas las partes Que se mueven Ya sea Aquí adentro Miren Como pueden ver En eso En ese pincho Que sube y baja Pues le vamos a poner Aceite Adentro Aquí O sea Aquí también Que es el movimiento Aquí también Le vamos a poner aceite Y le damos vuelta Nos aseguramos De que el aceite Le penetre Aquí también Recuerden Que ahí es donde está El juego Aquí Quitamos el exceso Ahora sí Amigos Ahí está Ahora sí Amigos Coloquemos La bobina Para atrás Ahí está Nos aseguramos De que encaje Aquí también Le podemos poner Un poquito De aceite Y apretamos Y listo Amigos Pues ahí ya tenemos Nuestro carrete Engrasado Y con su mantenimiento Requerido Pues ya está listo Para la acción Y por último Pues le colocamos La tapita de abajo Bueno la función Que hace Es de proteger El carrete Pero no importa El orden En que lo ponga Con este Destornillado Que es más finito Muy bueno Muy bueno amigos Pues bueno amigos Pues ya le hemos dado El mantenimiento A nuestro Carrete Pen Y ahora vamos A proseguir Con el otro Por lo menos Ya tienen una idea De como se hace Esto Ya me toca a mi Nada Si les gustó El video No olviden De suscribirse Y denme un like Los quiero amigos ¡Gracias!